Este caso ha girado en particular a tres municipios en particular. Lo que dicen ellos es, se pedalearon estos proyectos en Cotorra, en Córdoba, en El Salado y en el municipio de Narauca. Lo que ellos dicen es que esto es parte de una coima que termina dándose a los congresistas para que voten proyectos a favor del gobierno. Los congresistas no piden coimas como pidieron Olmedo y Schneider. Los congresistas simplemente hacen su trabajo, su trabajo es desarrollar la actividad legislativa. Y se hace como un acuerdo con el gobierno en términos de que el gobierno hace las propuestas de los proyectos de ley y el Congreso los tramita, los aprueba o los niega. Hay, repito, unas evidencias que, como usted bien lo dice, ministro, lo tendrán que escuchar a usted. La justicia va a determinar esto, pero en los chats que entrega el señor Pinilla a la justicia, a la fiscalía, hay uno muy particular el 14 de diciembre del año pasado. Él le escribe, hay un señor que se llama Jaime Ramírez Cobo, que creo que usted debe conocer, que es un asesor del DAPRE, de la presidencia. Y él le escribe a Pinilla y le dice, mire, quien está detrás o interesado en esos contratos de estos tres municipios de los que menciona Ricardo es el ministro de Hacienda. Incluso lo corrige, no es el ministro del Interior, es el de Hacienda. Esto ratifica lo dicho anteriormente, ministro. ¿Qué hace usted preocupado por esos tres contratos? No, no estábamos tramitando, estábamos preguntando dónde estaban esos contratos. Por eso preocupado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque esos tres proyectos, perdón, están radicados en la unidad de riesgo desde el 2021. Están viabilizados en fase 3, es decir, que pasó prefactibilidad, factibilidad, diseño, y en las discusiones de presupuesto aparecieron que todavía no se estaban avanzando. El gran interrogante es en qué estado están realmente esos proyectos. Y esa es la pregunta que se le hace a Olmedo y que se le hace a Snyder. ¿Por qué en esos tres municipios? ¿A qué explicación lógica hay de que el ministro de Hacienda esté preguntando por esos tres municipios? Porque en las discusiones de presupuesto aparece un listado de proyectos. Entonces usted me pregunta si es que el ministro de Hacienda patina proyectos. No, el ministro de Hacienda tiene que averiguar que hay muchos proyectos. Acabo de tener una conversación con el alcalde de Bogotá. ¿Para qué? Para indagar efectivamente cómo va el desarrollo del proyecto Metro. Eso es función mía. Saber cómo van los proyectos. Saber qué va a pasar con el proyecto de la calle 13. Y cómo acordamos el giro de recursos. Eso es la labor del ministro de Hacienda. Permanentemente tengo reuniones con todos los ministerios para averiguar en qué están los proyectos. Aparte de estos municipios, ¿usted podría darnos de pronto algunos que tengan a la cabeza ejemplos similares, que haya un interés o un movimiento en particular por parte del Ministerio de Hacienda en ayudar o gestionar recursos para otros municipios? Ustedes me han oído varias veces en público hablar de las vigencias futuras. Ese es un tema que nos preocupa como gobierno. Y preguntarse en qué van esos proyectos. Y entonces seguramente me habrán oído decir que el proyecto Nula Lobo Guerrero no avanza. Y que no le vamos a girar recursos. Y que eso quiere decir que hay que renegociar unos contratos. Eso es función de mi historia. Entonces, así como estoy preguntando por unos proyectos de un pueblo olvidado, puedo preguntar por proyectos de mayor tamaño. Estoy preguntando en Metro Bogotá. Estoy preguntando por las vías 4G. Estoy preguntando por las vías 5G. Estoy preguntando por los proyectos energéticos. Y entonces también evaluamos por qué no avanzan los proyectos de energía solar porque están trancados en la UME o en la ALA o en algún lado. Esa es función del ministro.